Mira, como cogían antes las uvas, con las banastas, iban a venderlas a los curros. Las banastas de esas grandes, aún a cada lado de los curros, y las llevaban siempre a vender. Aquí venían muchos a vender, de San Bartolo. Y había uno que se llamaba Mariano, se llamaba. A ver, esa es la manera de atar, ¿no? Mira, ¿ves cómo vienen allí las dos? Sí. ¿Ves cómo están aquí las dos? Sí. Bueno, pues entonces, se sujeta esa un poco. Yo voy a tirar de ella. Sujétala así. Yo voy a tirar de las dos. No puedo tirar mucho, ¿eh? No, tú no tires. Si es que voy a tirar soy yo. Baja. Baja. Está abajo. Bien, bien. Ahí, sí. Toma el baja esté ahí. Tira. A ver si hace esto. ¿Viste por aquí? No. Sí, se mete por ahí. Y se tira, ¿no? ¿Para apretar? Y se tira para apretar. Claro. Te pones por aquel lado. Sí. Porque es el que más... ¿Entendido? Corre muy mal esta... ¿Ves cómo va atado? Sí. Ahora que está más rojo, se tira de esa también. ¿Ves? ¿Ves cómo queda atado? Sí. Pues eso es lo que creo que aprenda hasta algún día donde necesita. Y así se está más apretado. Se escala menos. Y mira, ¿ves? ¿No? Tiene una... Pues si no traemos el grande. No. Bueno, si quieres traerle... Pero ese no tiene tablas abajo. Pero aquí arriba, si esto es para que por abajo se aire y pase el agua. Pues me tienes que traer... Bueno. Ayudar. Cuando no se tiene maquinaria, pues hay que ir a lo tradicional. ¿Eh? Sí. Se echa eso y ahí ya... Se corta eso, corta. No, nada, nada. ¿Para qué vas a cortar? Si esto hasta fuera te puede valer. No, bueno, claro. Y este es ahí. Vamos a por ese palé. ¿Para ver el palé? ¡Gracias!